¿Estás bien? ¿Quién te hizo esto? Todo va a estar bien. Pensé que se estaba mejorando. ¿Es la primera vez que algo así sucede? No. Y cada vez es peor. ¿Tú la encontraste? Sí. ¿Te dijo algo? ¿Qué te pasa? ¡Déjame! Dicen que Dios puede sanar tu corazón, pero no lo creo. Creo que es una premonición. Estos dibujos dicen que algo trágico va a suceder. Solo fue una pesadilla. ¿Desde hace cuánto los ves? Los he estado viendo en partes desde hace tiempo. No sé qué me está pasando. ¡Muéltame! Tiene que escuchar lo que Chloe dice. Chloe no sabe lo que dice. Ese es el problema. Cuando era niña, vivía esta fantasía. En la que corría en un campo de flores. Sintiéndome libre. Imaginándome que algún día lo sería. Para ser libre. Tienes que creer. Secretos del alma. Secretos del alma. Secretos del alma. Secretos del alma. Secretos del alma.